Nuevo programa para brindar ayuda legal a inmigrantes indocumentados en la frontera con México. Como una medida para ayudar a algunos inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera, la actual administración planea ampliar la ayuda legal de estos inmigrantes. ¿Quiénes serían beneficiados? Quédese con nosotros para conocerlo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 307.000 seguidores en este canal de YouTube. Para apoyarnos, únicamente debe suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. No olvide darle like a este video y compartirlo para ayudarnos a informar a muchas más personas. La actual administración está realizando cotizaciones de servicios legales para el nuevo programa llamado Acceso Legal en la Frontera, el cual busca ayudar a los inmigrantes indocumentados detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP a través de la representación legal que vele por la eficacia de la Corte de Inmigración en el procesamiento de los casos de estos inmigrantes. El programa buscaría beneficiar a inmigrantes indocumentados detenidos que se encuentran bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, inmigrantes indocumentados que están atravesando o pueden atravesar un proceso de deportación, inmigrantes indocumentados que pretenden ingresar a Estados Unidos desde la frontera con México e inmigrantes indocumentados que estén inscritos o puedan inscribirse al programa de los protocolos de protección al migrante, también conocido como Quédate en México. Esto a través de brindarles información y orientación legal en procedimientos relacionados con permanecer en Estados Unidos durante la tramitación de procesos de deportación y los procedimientos de los tribunales de inmigración, protección contra la deportación, entre otros. Aunque no se ha establecido una fecha fija de la entrada en vigor del nuevo programa, la actual administración planea lanzar el mismo durante los próximos 60 días. Estas son noticias positivas para inmigrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos con México y que no tienen los recursos para acceder a una representación legal para sus casos. Lo invitamos a que forme parte del club de Jessica Domínguez para recibir semanalmente lo más relevante sobre inmigración. ¿Cómo puede unirse al club de Jessica Domínguez? Ingrese a jessicadominguez.com, busque el apartado de contactos. Ahí seleccione Club de Jessica Domínguez. Una vez ahí, podrá ingresar su nombre, su email y número telefónico. ¡Y listo! Ya formará parte del club de Jessica Domínguez. Muchas gracias por visitar. Este es su canal, Jessica Domínguez TV. Para mantenerse informado acerca de las leyes de inmigración, puede ver este video o este. Y recuerda, activa la campanita para recibir más videos acerca de lo último en inmigración.